La de los venezolanos este viernes en los Juegos de Río comenzará en el segundo día de competencia para Jonathan Vegas en el Golf Olímpico. Julio Lema regresa a la acción en el tiro deportivo en la modalidad 50 metros rifle tendido. Este viernes inician las competencias de atletismo y Venezuela tendrá presencia en el campo con Aymara Espinosa en el lanzamiento de bala y Rosa Rodríguez en el lanzamiento de martillo. Por su parte Richard Vargas competirá en 20 kilómetros marcha. Albert Bravo correrá los 400 metros libres. La vela también está de vuelta para los criollos. Daniel Flores seguirá en la modalidad RSX mientras que José Gutiérrez lo hará en láser. La jornada la cierra el baloncesto cuando el equipo venezolano buscará su segundo triunfo cuando se mida a su similar de Francia. Sigan conectados con nosotros y los mantendremos informados de todos los atletas venezolanos en los Juegos de Río.